Bienvenidos una vez más a Super Smash Bros For Wii U Lo que nos queda de Wii U porque ya viene la Nintendo Switch ¿Qué opinas, Stanford? Sí, ya se acaba el Switch Bueno, ya se acaba el Wii U, viene Switch Y parece que todo el mundo está vendiendo sus Wii U's por Wii U ¿Te vas a dedicar a la Switch? Dependiendo de qué tal sea Si es que es el mismo Smash, me quedaré tal vez en Wii U Pero si no, si es nuevo, sí me iré a Switch Ya, perfecto O sea, básicamente yo tengo que Como líder también Tengo que obviamente Migrar a la consola que esté actualmente En el metagame, pues Pero bueno, vamos a la pelea que concierne ¿Esto es Winners o Loser? Loser, me parece, sí Perfecto, pelea de Rocky Balboa Vamos a ver ahí esos puños Bueno, haciendo buen daño Takato ¡Uy, es it! Un Smash que no concreta Side B por parte de Jay Que bien, esto se igualó 49-49 en tres puñetazos nada más ¿Tú piensas que el factor Ditos es un poco complicado a la hora de jugar? No, sí, claro, con cualquier personaje A mí se me complica bastante el factor Ditos de Shika Ya Se me complica, pero doy pelea ¡Uy, el KO! Cuidado, lo malgastó tan feamente Ese KO era de Jay, ¿no? De Jay, me parece Sí, sí, sí Entonces, ¡pocas de Takato! Gracias ¡Wow! Concreta su forward smash y eso Estaban menos de 80, me parece Ya, KO ¿Pero quién tiene KO? Eh... ¡Takato! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! No Bueno, un A-B por parte de Jay Que lo quitó el KO Y esto se vuelve Yo, la verdad, así tengo un stage de ventaja No le veo ventaja así como que en toda la pelea No más, no sé Si yo con el video Ajá Le sacó del campo, le sacó del campo ¡Uy! Muy buen regreso Un side beat por parte de Takato ¡Uy! ¡Casi un shell break! Bueno ¿Qué? Le ganó al otro ¡Wow! O sea ¿Qué? Ganó al otro ¿Quién ganó? Los dos más metaron y ganó Takato ¡Wow! Esto se lleva a Takato un juego a cero Así es Vamos, vamos Jay tiene que enfrentarse a su propio main La verdad es que yo ¿Qué cambia? No creo Es que yo pienso que sí pueden lograrlo Porque es para los dos Lo único que tienen que hacer Pienso que es el que mejor No sé, se mueve Conoce un poco más de cómo contratar Sí, es probable Por ejemplo Hablando de Editos Esto no he visto en ninguna parte Porque solo Stevens en Guayaquil es el que juega Y tal vez con Jay Online probablemente si practica Y lo que es Max no son tan usados en este objetivo Claro Más por su recovery Porque si tuviera una buena recuperación Créeme que sería un buen personaje Pero la propensa con los golpes Mira, ahí se salió con el OVNI Ajá Uy, eso me da miedo Porque un Down Smash de Little Max Sí puede sacarle Se mata muy lejos Puede ser todo para Little Max Lo menos que algunos personajes Tienen un muy buen recovery Y es así Bayoneta Pienso que Jay está un poquito Como que desesperado Debería calmarse Buscar solamente lo Pero ahorita le está metiendo una presión ¡Ay! ¡El KO! ¡No puede ser! Tó toda la presión que había adentro Y mira, mató dos pájaros en un tiro Mata Stog Y le quita el KO Así es Pues y Ya Muy bien Esto se reinicia señores El primero que tenga el KO Gana Jajaja Aptil Aptil Eh Corre, corre, corre Uy Buscaba el Smash ahí Bien Buscaba el Grave No sé si es buena idea hacer Grave a un Little Max No lo sé Yo creería que no Preferiría meter golpes Exacto ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pero no llegó! ¡No llegó! ¡No puede ser! ¿Se quedó sin salto? No, este, saltó y O sea, el último salto lo usó para hacer el countering ¡Ay! ¡No puede ser! Vamos, vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Esto está 2-0 No más No pasa nada Sí se puede Sí se puede Vamos, vamos Yo pienso que tiene que lograrlo Tiene que lograrlo con Max Yo pienso que sí cambia Verás Te soy franco Si yo estuviera en su apart O sea, si veo un mes que me gane Es como que es mi personaje O sea, no Yo le voy a rejugar hasta ganarle Porque Sí, sí, sí Es como que orgullo ¿Ya? Sí, sí Vamos, vamos, vamos Sí se puede Pienso que si gana Jay en este momento Anímicamente va a estar súper más fresco Y puede llevar todo esto a un juego A un quinto juego probablemente Pero vamos a ver Ahí puede castigar No, pero no cae muy rápido No Él sí lo deja en gato Bien Bien Aptil Aptil Mira, es un combo que bueno 50% de daño Mira, ahí buscó el grab No sé si es buena idea el grab en G del Max La verdad Aptil Y él no hizo Aptil Él quiere estar más bien en el suelo No quiere arriesgarse de estar en el aire Tal vez lo que él intenta es guardar el Aptil Es que ese side B lo está ejecutando mal Casi Casi la segunda vez Mira, ese side B está O sea Se arriesga muy ¡Wow! ¡Qué yo! Pero esta vez es por parte de Jay Y le quitó Le devolvió con la misma moneda A ver ¡Ay! ¡Se arriesgó! Y casi No, pero sí regresó Ya, grab ¿Y qué vas a hacer? Sí, le quitó Se acabó Bien Anímicamente puede que Jay vuelva Este style le favoreció full Según vemos A los dos Macs Pero sí Ajá Pienso que Jay Ese side B me da miedo Porque se expone Se expone mucho Pero a la vez se escapa de un Digamos, si está en esquinas Vuela al otro lado Claro, claro, claro Pero es muy rápido Lady Mac Y puede castigar Pero bueno Vamos a ver cómo se desempeña el segundo ¿Cambian algo tal vez? Me parecería que no ¿Se va a quedar Lady Mac? No, no tiene dos oportunidades No, cambia ¿A qué? A Capitán No, creo que puede ser a Didi Kong En el mejor de los casos Pero O tal vez a este lado Pero no sé Es que yo pienso que debería quedarse Lady Mac Es lo más Falco No lo he visto mucho tiempo Ah, pero es una buena opción Porque si tú te das cuenta Los láser A diferencia de Fox No es que solo te pegan Y te hacen un daño de 1% Sino estos te pegan Y te dejan como que medio Medio tonto Así que medio paralizado Entonces como que Puede ser una buena opción Y también el Fer y el Nerd Tienen multi-hit Lo pueden sacar del stage Así es Bueno Vamos con la Esta sería la cuarta pelea Exacto Esos láser Los que detienen Uy Dauntil Dauntil Te arriesgaste mucho Yay Bueno Busca la manera de rezar Bien La plataforma le sirvió Uptil Uptil Eso Pienso que es buena opción Falco Porque Sus golpes Uy Eso pudo Hizo de hecho mucho daño Cuidado Y exacto El Fer O Vaker También hubiera sido una buena opción Mira Es que esa es la cosa Los combos de Uy Uy Le quitó Le quitó Le quitó Es que esos láser Son los El problema Tiene que buscar solamente los Eso Muy bien Un down smash por parte de Jade Uy Ese power que lo mata Tan Fuerte Y ya Vamos a ver Como se desarrolla Básicamente Lidlmc tendría que cuidarse De sacarle del campo Y en cambio Falco Tiene que cuidarse De esos golpes Que hacen mucho mucho daño Vamos 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 Uy Eso pudo haber sido No Creo que Le sacó Del campo Pudo haber hecho un grab Si hacía un grab Y lo mandaba hacia al lado Creo que era todo para Lidlmc El down smash Down smash Uy El Uy Ya No No le dio Uy pero cuidado con el shield Porque ya Falco está con el escudito Un poquito Ya El KO El KO Cuidado El KO Cuidado En 3 2 1 Ya le quito el KO Bueno Pero Nada está dicho Porque los golpes de Lidlmc Son muy fuertes Te matan horrible Uy Falco Busca Es que el grab Es para Falco Un vital Vital Pero va a ser difícil Con Vital No es tan muy grave No No te Yo pienso que Lidlmc No tiene que salir del campo No pero nada O sea Que se fuera Más bien que no esté en el filo Tiene que estar dentro de la pelea Uy Y ese jab Que No esperó Probablemente Takato Que No es que si Takato Está arriba Y ahí lo está esperando abajo Yo creo que Uy Dauntil Cuidado Yo pienso que un forward smash De Falco Si mata No 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 Si Murió Por parte Takato gana esta pelea 3 a 1 Si una buena opción Falco La verdad La mandé en mi mala dirección